La intención de este donativo, tanto de juguetes como de docentes, es para el Instituto IPAO. La finalidad es seguir promoviendo los valores de nuestros niños, como es la entrega, el amor, la honestidad, el apoyo a los demás, la ayuda al prójimo. ¿Por qué? Porque si desde ahorita que son pequeñitos, formamos esos valores, van a ser hombres de bien en un futuro. Entonces la intención es hacer esa conciencia y pues qué mejor que ahorita en este momento. Queremos participar en el evento de Navidad, pero por cuestiones de fechas, que es el 17 y el 17 la posada de los niños, entonces hicimos la entrega antes a IPAO. Entonces estos juguetes que ven aquí a mis espaldas, es con la ayuda de los papás, son juguetes usados en buen estado, con el fin de que los niños se desprendan de algo de ellos para dárselo a otro, para dar felicidad a otro niño. Represento al Instituto Pedagógico Auditivo Oral, que desde hace 50 años trabajamos para los niños con problemas auditivos, con problemas con niños sordos. Tenemos un aproximado actualmente de 98 niños y trabajamos con ellos para integrarlos a la sociedad, integrarlos a sus escuelas regulares. Sí. ¿Cómo se sienten con este apoyo que les brindó el Jardín de Niños Federico, Fredo? Les estamos agradeciendo infinitamente el apoyo que nos dieron para los niños, para el Instituto. Sí. De hecho, vamos a llevar a cabo la posada con los niños la próxima semana, el próximo jueves, en el Instituto. Pues, ya agradecidos, entre toda la despensa que nos entregan para las mismas familias de los niños, que son niños que tienen problemas económicos. Puedes dar arroz, avena, azúcar, tomate, cereales, leche, aceite, frijol. Gracias por ver el video.